Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Yo les digo Fren, no van a poder detenerme Más llamas, más y más llamas Más llamas, más y más llamas, quemo su política y su iglesia romana Yo tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Yo les digo Fren, no van a poder silenciarme Fren, no van a poder silenciarme Fren, no van a poder silenciarme